Ay, ay, ay Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriendote, queriendote Yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriendote, queriendote Yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Y me siempre he metido en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Y me siempre he metido en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y salta, villanueva Vuelta el sabor Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriendote, queriendote Yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriendote, queriendote Yo vivo queriéndote Nunca me cambies por otro Queriendote, queriendote Queriendote, queriendote Tú eres la más consentida Tú eres mi amor y mi todo Nunca me cambies por otro Queriendote, queriendote Queriendote, queriendote Tú eres la más consentida Tú eres mi amor y mi todo Y yo pensando por dónde andarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Pensándote, queriendote Pensándote, queriendote Pensándote, queriendote Pensándote, queriendote Pensándote, queriendote Pensándote, queriendote Pensándote, queriendote